Estos festejos, Ro, la verdad, hermosos, sí, lo que estamos viviendo. Hermosa la cantidad de gente que hay en el Parque Río Duya también. Y por supuesto, los agradecimientos, Ro. Claramente que sí, tenemos que agradecer a la Policía del Neuquén, quien está acompañándonos aquí, montando todo un operativo para que todos estos festejos se realicen de la mejor manera. Exactamente, muchísimas gracias a la Central 17, de Bomberos Voluntarios de Plaza Huíncul, que están aquí también. Gracias a la gente, por supuesto, de Defensa Civil, a todo el personal de tránsito, a la gente de la red. La red de empleo, a los servicios de ambulancia también tenemos que agradecer que siempre están presentes para acompañarnos aquí en estos eventos donde hay convocatoria de gente bastante importante, ¿no? Exactamente, a toda la gente que está esta noche, no nos detiene nada, no nos detiene el frío, no nos detiene nada porque se viene la fiesta, se viene el baile. Los chicos del lavadero Espumita también están presentes. Buenas noches a todos, por ahí vemos distintas autoridades, les damos la bienvenida. La gente que está en el Parque Ro, que se vengan, que se vengan todos porque están en los inflables, hay de todo por ahí. Claramente que sí, están los artesanos, productores y emprendedores locales y de otras localidades también vinieron, ¿eh? Exactamente, agradecimiento especial también a nuestros amigos, a nuestros colegas de FM Fuego. En este momento está saliendo en vivo la transmisión, así que gracias a los chicos que están con el estudio móvil, también en internet, sí pueden ver todo lo que va a pasar en estas tres noches aquí en el festival, por supuesto, de Winkle, de Plaza Winkle, en nuestro cumpleaños, Ro. ¿Cómo está ese sanguchito que me contaste que te comiste, de los food truck que tenemos acá? Espectacular, sí, recién nos comimos un sanguchito muy, pero muy rico. Hay un yaguarma por allá, hay food truck, hay golosina, la verdad, de todo. De todo tienen, de todo tiene este aniversario de Plaza Winkle, gente de muchísimos lugares se contactó para poder formar parte de este aniversario que es nuestro, claramente. Exactamente, gracias a toda la gente, a las distintas direcciones, que han aportado su granito de arena, muchísimas gracias. Nati Rodríguez está por ahí, muchísimas gracias Nati. Está Rosana Saavedra allá también, la vemos. Está Huguito, que estuvo todo el día. Gracias a los chicos que están aquí trabajando, bueno, detrás de las vallas, del camarín, los fotógrafos. Un despliegue grandísimo, sí, un despliegue grandísimo. Gracias a los chicos del Grupo G, sí, que son quienes armaron este escenario imponente también, todo lo que es la zona allí, el mangrullo, son de acá, un abrazo grande para Chori, para todos los chicos del Grupo G. Nos decían los chicos de Chehuelche recién que tienen merchandising. Ah, bueno. Así que si quieren comprar, tienen remeritas a la venta. Las remeritas de Chehuelche. Todo para los chicos, sí. Se nos vienen, sí, más bandas, se nos vienen más grupos. Esta es la primera noche, gracias a los medios que están presentes también. La primera de tres, tenemos tres noches acá en el escenario mayor por el aniversario de la ciudad. Aniversario de nuestra ciudad con distintas actividades rock que fueron desarrollándose en el transcurso de estos días. Ayer se jugó un partido de basque entre Pérfora y Petrolero, capaz que hay algún hincha de Petro, por ahí algún hincha de Pérfora. También se jugó un clásico. Pero allá levantan los brazos, allá atrás. Alguno de Petrolero. Muy bien, espacular, acá abajo. Cata, ¿cómo andás, Cata? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno. Está abrigada, Cata, está fresquito, pero ni el frío la detiene. Mirá, ahí está. Hay que abrigarse, sí. Hay gente que está escuchando, sintonizando y los invitamos a que se vengan rock. Obviamente que sí. Si estamos todos juntos, el frío no se siente. El frío es psicológico, dicen. Esta gestión está en marcha, sí. Plaza Huíncul está en marcha y Plaza Huíncul está festejando sus 58 años. Mañana, ¿quién se viene? Mañana tenemos muchas bandas. Tenemos, ¿vamos a nombrar a las bandas locales primero? Por supuesto. Tenemos a Herencia Chamamesera. Buenísimo. Tenemos a Daravillar. Espectacular, la chaparrita. Tenemos a La Cuadra y el Broche de Oro. ¿Con quién? Con Lucra. Lucra mañana, sí, aquí en este escenario. Hasta ahora, un poquito más tarde, vamos a disfrutar del cuartetero número uno en este momento. En este momento es el top allá, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales, es el top. Mañana se viene Lucra y para el cierre, el 24. ¿El 24 a quién tenemos? Tenemos a La Sureña que trae en el folclore a este aniversario. Chicos Muñoz, los hermanos Muñoz son de acá, también estarán presentes. Tenemos también a La Brújula, Sonido Patagónico. Qué lindo, qué fiesta, qué marro. Y para el cierre... Para el broche final. Para la última noche aquí de festejos van a estar Los Palmeras. Los Palmeras, el bombón asesino y todos esos clásicos, esos éxitos. El miércoles 24 sigue en el cierre de estas tres noches, el aniversario de nuestra ciudad. Hay mucha gente que está aquí en el predio, muchos que están disfrutando de los stands, de los juegos. Y en un rato vamos a bailar todos, ¿eh? Obviamente que sí, se están preparando los chicos de Tunga Tunga. Que en pocos minutos van a dar inicio a su show en este aniversario de Plaza Winkle. Información importante, ¿sí? Atención porque, bueno, están trabajando los chicos con luces, con luminarias. Se está desplazando un camión con un semi, así que, bueno, a tener cuidado, sobre todo los niños, ¿sí? A quedarse con sus papis, porque, bueno, ya se han colocado unas luminarias en parte del predio. Hay baños por todos lados. Está el acceso surro en la zona del tanque del parque Ribadulla, ¿sí? Con rampas, ¿sí? Con rampas de discapacidad. Bien. ¿Qué otros detalles más tenemos? Las ambulancias. Hay ambulancias aquí en calle San Martín y pasaje velo, ¿sí? Por cualquier cosa que surja, ¿sí? Por cualquier incidente, ¿te sentís mal? O si alguien se siente mal también puede ser. Te acercás a la ambulancia, está la gente de bomberos también. Y en la zona este, digamos, del predio aquí, hacia calle Azucena Maizani, por así decirlo, está la gente de bomberos. También hay una ambulancia en la zona este. En la zona sur, ¿sí? A la izquierda de aquí del escenario, también hay acceso. Está la gente de Defensa Civil trabajando. Están los chicos de la red de empleo. Así que, bueno, a todos hacerles caso. Y otra cosa importante, Ro, está el ecopunto, ¿sí? Aquí a la izquierda del escenario, donde allí se pueden dejar, por favor, todos los residuos. ¿Sí? Los residuos. Dice que sí, tratemos de dejar lo más limpia posible en nuestra ciudad. Porque si nosotros colaboramos, aunque sea un granito de arena, suma un montón. Exactamente, Ro. La seguridad la hacemos entre todos, ¿sí? Ya hemos vivido fiestas espectaculares. Hemos vivido carnaval, ¿sí? Con muchísima gente. Así que, nos portamos bien. Esto es una fiesta y se viene, ¿cuándo? En horas nada más, un nuevo aniversario de nuestra querida Plaza Winky. Ahora sí, damos unos minutos hasta que estén los chicos de Tunga Tunga y volvemos. ¡Gracias! 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 A ver si voy al instructor. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Creo que sí está bien. Dos. 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 Oh, sí. La banda se formó en el año 2017 con otro nombre. Luego de la unión de dos bandas, Reina Momo y Los Guachines. Se unieron para interpretar grandes éxitos del cuarteto. Luego de un impas nace Tunga Tunga. Inmediatamente comenzaron a tocar en bares y en algunos eventos. Lo que abrió la puerta para crecer musicalmente y empezar a recorrer grandes... La banda cuenta con varios videoclips en sus redes sociales. El más reciente fue grabado en vivo en el Casino Magic de Neuquén. Esta banda está formada por Ricardo Soto, Juan Almazábal, Emanuel Pichún, Rubén Solorza, Guillermo López e Iván Morales. Recibimos en el escenario por el festejo del 58º aniversario de nuestra ciudad... ... a Tunga Tunga Y vamos con las palmas, bien arriba, arriba, arriba Buenas noches Plaza Muy Cool Así de esta manera Empieza a sonar la banda Empieza a sonar el Tunga Tunga Cuando vos quieres invasito Palmas, 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 palmas Vamos a entrenar calor Yo sigo la música que puede Esa que te recuerdo aquí te mueves Yo sigo la música que puede Es otra serpa mala que nunca fue Yo sigo la música que puede Esa que de mi Córdoba que te mueves Yo sigo la música que puede Es otra serpa mala que nunca fue Yo sigo, yo sigo, yo sigo Me dice que soy aburrido Que estoy encarnado a mi dolor Que olvides lo que me ha corrido Que no le guardé tanto recor Me dice que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy No sé que tengo tus besos Pero es olvidar el amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si te llevo de mi vida lo mejor ¿Y cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Y cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Y cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? Si, ¡suscríbete! No, no, noori No, no, noori No, no, noori Que lindo que te queda la gente, Rubén Basta, 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 basta Cueva, basta, 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 basta Me dice que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Es que olvide lo que le ha corrido Que no le guarde tanta razón Me dice que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo este beso Pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si te llevo de vida a lo mejor ¿Y cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer amor ¿Y cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Y cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no la olvido, no No, 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 no No, 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 no lo olvido, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Baila Hendrick y Baila Baila Hendrick y Baila ¿Y cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor Y cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella ha sido mi primer canción Y cómo olvidarla, cómo olvidarla Se ha dejado huellas en mi corazón Y cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no la olvido, no No, no la olvido, no, 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 no No, 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 no la olvido, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bailen los, bailen los Toda la vida la pasa murmurando, porque en mi vida la pasa cuarteteando Toda la vida la pasa murmurando, porque en su vida la pasa cuarteteando Ay que aburrida que soy, no me diga cuartetear, anda en la cara a querer Ven conmigo a bailar, el cual está para mí, si él no puede huir Me trae felicidad, cantando estoy muy feliz toda la vida La pasa murmurando, porque en mi vida la pasa cuarteteando Toda la vida la pasa murmurando, porque en su vida la pasa cuarteteando ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Falpitas, palpitas, palpitas, palpitas! ¡Ven arriba! Y toda la vida la pasa murmurando, porque en mi vida la pasa cuarteteando Toda la vida la pasa murmurando, porque en su vida la pasa cuarteteando Ay que aburrida que soy, no me diga cuartetear, cambia la cara a querer Ven conmigo a bailar, el cual está para mí, si él no puede huir Me trae felicidad, cantando estoy muy feliz toda la vida La pasa murmurando, aunque en mi vida la pasa cuarteteando Toda la vida la pasa murmurando, porque en su vida la pasa cuarteteando N Окai, N. ¡Fug, fue, 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 fue! ¡Fug, fú, fue, 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 fue! Ay Tunga, Tunga, eh Tunga, tuninga, de corazon a corazon para todo este Oigan bien señores, tienen que tener cuidado Con las mujeres, que son celosas Oigan señoras, tienen que tener cuidado Con las mujeres, que son celosas Por controlar, te toca a espaldicos, hay cualquier cosa Corto tu lente, son capas de cualquier cosa Sienta con otra, hazlo con mucho cuidado Si se da cuenta, se pone loca Sienta con otra, hazlo con mucho cuidado Si se da cuenta, se pone loca Necesita ganas, intenta cortar la cosa Necesita ganas, intenta cortar la cosa Y atájela, atájela, atájela A las mujeres que son celosas Atájela, atájela, atájela Por controlar mis papás Atájela, atájela, atájela A las mujeres que son celosas Atájela, atájela, atájela Que si te alcanzan, te cortan la cosa Y son las atamboras, marrequitos, vendes Haga bien señores, tienen que tener cuidado Con las mujeres que son celosas Haga bien señores, tienen que tener cuidado Con las mujeres que son celosas Corto tu lente, son capas de cualquier cosa Corto tu lente, son capas de cualquier cosa Sienta con otra, hazlo con mucho cuidado Si se da cuenta, se pone loca Sienta con otra, hazlo con mucho cuidado Si se da cuenta, se pone loca Que si te alcanzan, te cortan la cosa Que si te alcanzan, te cortan la cosa Y atájela, atájela, atájela A las mujeres que son celosas Atájela, atájela, atájela Que si te alcanzan, te cortan la cosa Y atájela, atájela, atájela A las mujeres que son celosas Atájela, atájela, atájela Que si te alcanzan, te cortan la cosa Y estos sí que son clásicos ricos Go, 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 go Es el Tunga Tunga de Cutra y Cutra y Cutra Zabinkus. Somos de acá. No quiere divorciarme para descansar. La vida de casado ya me está cansando. Me sobra, no me quiere, mi cuñada tampoco. Es algo desgraciado que aumenta la mentira. Padre de mí. Es con mi suerte. Me está la esposa. No me quiere. No sé qué hacer. Señor abogado. Y quiero el divorcio. Se lo suplico. Cuando era solterito quería casarme. Ahora casadito quiero divorciarme. Cuando era solterito quería casarme. Ahora casadito quiero divorciarme. Y las paletas casadito. Y no la veo Quiero divorciarme para descansar La vida de casada ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mi cuñada tampoco Al soy desgraciado, aumenta la gente Abre de mí Ay, con mi suerte Canto a la esposa Y si no me quieres No sé qué hacer Señor abogado Y quiero ver divorcio Que lo suplico Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarme Sigue, 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 sigue Hoy dices que sí, mañana burlas y me haces temblar Hoy es verdad, mañana llorras de la oscuridad Cómo te burlas de mí, cómo te burlas de mí Hoy quieres hablar, mañana cantas y me haces sufrir Hoy eres verdad, mañana vuelves, te llevo a mentir Cómo te burlas de mí, cómo te burlas de mí Ay corazón, tan difícil creer en ti Que me te vas a pintar las nubes y me guarda en el silencio Ay corazón, tan difícil creer en ti Que me pones tú a la suerte y me escapa a volver contigo Ay corazón Mi estima el calor Ay corazón, tan difícil creer en ti Que me llevas hasta las nubes y me guarda en el silencio Ay corazón, tan difícil creer en ti Que me pones tú a la suerte y me escapa a volver contigo Ay corazón Cuartete de barrio Cuartete de barrio, el agua no del Tumbo Tumbo De corazón a corazón Sé que me quieres mucho y todo lo que está pasando A ti te está lastimando y te la pasas llorando Sé que al lado de ella, hay que hacer de ser niña Y pasaste a ser mujer Pequeña mía, pequeña mía, al loco que te amaste soy yo Pequeña mía, pequeña mía, al loco que te amaste soy yo Pequeña mía, pequeña mía, al loco que te amaste soy yo Pequeña mía, pequeña mía, al loco que te amaste soy yo Pequeña mía, pequeña mía, al loco que te amaste soy yo Pequeña mía, pequeña mía, al loco que te amaste soy yo Un clásico, un clásico. El que no sabe que lo cante al Tunga Tunga de Plaza Buenco y Cutralco para todos ustedes. Y por más que nos mientan, la seguimos queriendo. No me digas que piensas en mí porque ya no te creo. Es muy fácil venir y me quiero porque yo no te veo. Ay, mis amigas me dicen que te besan la boca. Ay, me mientas, explica que yo a ti te vuelvo loca. No me mientas, no me mientas. 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 Dejo ya de fin que no me mientas Nada que la gente se burle de vellena Esos bailarines entrando en calor No me mientas Dejo ya de fin que no me mientas Nada que la gente se burle de vellena No me mientas Dejo ya de fin que no me mientas Nada que la gente se burle de vellena Y es que no se palma Tiene frío Y a dónde están los hinchas de Boca Y los hinchas de Rive Palma arriba, palma arriba Sigue, sigue, sigue con las palmas Seguimos con más clásicos Para la luna hermosa que me está mirando Adiós Un beso, una carta, una flor Y esta es mi despedida Te pido perdón Si me marco hoy Mejor será para los dos Y que me aleje de tu vida Y que me vaya de tu amor Y dónde va el amor Y cuándo se acaba Y dónde ha quedado La que prometimos los dos Y dónde va el amor Y cuándo se acaba Y dónde ha quedado La que prometimos los dos Aquí prometimos los dos Y estos chicas son clásicos de Rive y Gordo Para Grupo G El Facha Rodríguez, mi viejo De corazón a corazón Mira el cielo Mira el cielo Y pregunta por vos Si hay alguien en tu vida Si tienes otro amor Le pido a Dios Y que perdone mi gran error Y que por más que yo lo entende Ay, no puedo olvidar tu amor Ay, dónde va el amor Y cuándo se acaba Y dónde ha quedado La que prometimos los dos Y dónde va el amor Y cuándo se acaba Y dónde ha quedado La que prometimos los dos Y dónde va el amor Y cuándo se acaba Y dónde ha quedado La que prometimos los dos Y dónde va el amor Y cuándo se acaba Y dónde ha quedado Y dónde va el amor La que prometimos los dos La que prometimos los dos Para la gente que está bailando ahí Cuarteto De bueno Cuarteto Y de la mano del Tunga Tunga De Plaza Huico y del Cutrelco Cuarteto 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 él esperaba nervioso para ir a un hotel y cuando se quitaba la ropa acarizaba su cuerpo no podía creer porque jamás en su vida si quedó lo mismo ahí va a suceder y cuando la tuvo en la cama él no lo podía creer porque él la se da el primero que le hizo el amor que le hizo mujer porque esta fue la primera que marcó para siempre su alma y su... Otra vez... Cuarteto... Teguero... Es... Cuarteto... Teguero... Cuarteto... Teguero... Viene ahí... Tan solo con doce años él solo quiere cumplir dieciséis Junto a pasarme en dos horas tarde, niña, tardiente, hombre y mujer Cuando se quitaba la ropa acarizaba su cuerpo no podía creer porque jamás en su vida si quedó lo mismo ahí va a suceder y cuando la tuvo en la cama él no lo podía creer porque él la se da el primero que le hizo el amor que le hizo mujer porque esta fue la primera que marcó para siempre su alma y sufrí Amor... y cuando la tuvo en la cama él no lo podía creer porque la se da el primero que le hizo el amor que le hizo mujer porque esta fue la primera que marcó para siempre la forma de creer Y los hincha de su boca Cuando entiendo Yendo y Andalá Para todos ustedes, Plaza Huincu Al tunga tunga de corazón a corazón Yendo y enamorado de siempre Ahí va el adicto crítica Cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol Hay de bronca y dolor Ahí va el adicto crítica Sin saber que estoy haciendo Particul mujer, traicionarte mi amor Ya me quiero morir, ya me quiero morir Cuando te veo con él Cuando lo besa y lo abraza Como lo hacía a mí Aunque yo quiera linda Y a tres mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Al deslado así de amor Que llega mi corazón Que me ayuda a vivir Un adicto, soy un adicto a ti Al tunga tunga Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar A eso prefiero Ay, sí Soy un adicto a ti 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 Amor Amor fugitivo Que a pesar de lo nuestro, es un amor positivo porque Marcanamos a las escondidas Listo Se acomoda su pollera gris Es un bequillo en la lágrima caer Ella sabe tan fuerte que sabe Ya hace tarde y me tengo que ir Sabe que hay que hacer para mi otro amor A nuestro amor exactamente prohibido Solo el momento de no hacer placer A nuestro amor de este mar fugitivo Y sueñar Que por la noche me besen y me abrazan Y entre su cuerpo mil estrellas se callan Cuando hacemos el amor Al encamar Y sueñar Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Si son las doce y me tengo que ir Y ya llegando a la parte final Ya me cae reza mi príncipe así Ya quedo sola con su soledad Saben que en casa es para mi otro amor A nuestro amor secreto y prohibido Solo el momento de no hacer placer A nuestro amor esta mar fugitivo Y sueñar Y sueñar Y sueñar Que por la noche me besen y me abrazan Y entre su cuerpo mil estrellas se callan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueñar Y sueñar Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Le sacude hasta el alma Y sueñar Y sueñar Y sueñar Y sueñar Me besa y me abraza Y atrás su cuerpo a mil letras se hace casar Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Y el Tunga Tunga le sacudía hasta Fuerte los aplausos Buenas noches Nosotros somos el Tunga Tunga De Cutra el Coy Plaza Wengu Así que muchísimas gracias por la invitación A Romy No la quiero dejar de lado Que fue la que nos incentivó A que estemos hoy cumpliendo también Una parte de fantasía de nosotros Tocar en el escenario mayor Nada más que para nuestro pueblo Así que muchísimas gracias Gracias a toda la gente por los aplausos Por la buena onda A la gente de Cultura de Plaza Wengu Al señor Claudio Larraza Por este evento que está organizando A la gente de todos los barrios ¿A dónde está el barrio Taño? ¿Dónde está el barrio Norte? Centenario Para toda la gente de Plaza Wengu Va a seguir sonando el Tunga Tunga Ricardo Saludo de más Para la hinchada del Tunga Bien Para Nati Para Ciro Para Juno Para Martina Para Romy Octi Jere Un saludito para mi esposa Para mis compas que están allá atrás Les veo el reflectario nomás Y bueno Que salgan a bailar Entremos en calor Porque nosotros ya entramos en calor Así que no sean tímidos Porque la noche está en pañales Por más que sea lunes Hay que acortar la semana Mañana no espera Otras noches más Así que Hay que entrar en calor Para no me quiero olvidar Un saludito para mi esposa Si no después me reta Para Nati Para mi esposa Saludos para ella Para Opti Que se está en rueno Ayer fue el cumpleaños Mi niña es más chiquito Así que Feliz cumpleaños hijo Y hoy feliz cumple Plaza Wengu Así que Vase por favor Y arrancamos nomás Con la segunda vuelta Guardia 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 Para maldito de mi hermana Agustina Para mis compas de trabajo, loco Baile Ricardo, baile Estilo Jimenero, rique Palmas, palmas, palmas Clásico Jimenero Para mis compas, loco Que siempre no nacen en la guante El año pasa y no volverás Hay vida nueva, vaya a comenzar Voy a olvidarte aunque no pueda más Dame una copa que voy a tomar Y que de la fe iré hacia atrás Desde ese día que me hiciste llorar Si me olvidaste no me importa ya A mis amigos me voy a bailar Si me olvidaste no me importa ya Al tunga tunga me vas a robar Vení, vení, vení a gozar Haz el pasado hasta olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja la pena tiradas atrás Vení, vení, vení a gozar Haz el pasado hasta olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja la pena tiradas atrás Vení, vení, vení a gozar Haz el pasado hasta olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja la pena tiradas atrás Vení, vení, vení a gozar Haz el pasado hasta olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja la pena tiradas atrás El tunga tunga De Plaza y Cutral U-A-Ratata Y es pa' gozar Y es pa' bailar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Sí! No te das cuenta que estoy enamorada Va por la esquina y no me da ni la olla Tengo tu cara y te está viendo en mi mente Quiero probar el sabor de tus labios Sé que tu cuerpo me atrapa A vivir ese bechado Sé que el dueño de tus besos No me hagas toper Así muy despacito Comerte de a poquito Así muy despacito Te voy a devorar Tu boquita nena, tu cuerpito Menos que te gastaría mucha más Tu boquita nena, tu cuerpito Y poco a poco como el fuego me quemas Tu boquita nena, tu cuerpito Menos que te gastaría mucha más Y tu boquita nena, tu cuerpito Y poco a poco como el fuego me quemas Y tu boquita nena, tu cuerpito Menos que te gastaría mucha más Menos que te gastaría mucha más Y tu boquita nena, tu cuerpito Y poco a poco como el fuego me quemas Menos que te gastaría mucha más Y tu boquita nena, tu cuerpito Y poco a poco como el fuego me quemas Palma, 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 palma Quiero escuchar bien fuerte el grito de los hinchas de Boca El grito bien fuerte de los hinchas de River Y los hinchas de la selección también, Lugo Los campeones del mundo Sigue vigente, eh Vamos a hacer una pregunta esta noche Yo quiero saber, esta noche, ¿quién fue? Emanuel, por favor, haceme una intro ahí de acordeón Muchísimas gracias ¿Quién? ¿Y quién? En Plaza Ubicul ¿Quién de todos? Que yo conozco varios ¿Quién? ¿Quién se está tomando todo el día? No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, nada puede detener Y esta ciudad parece un desierto Porque no encuentro nada para beber Diga, eh, eh Solo quiero Y quiero saber ¿Quién, Ricky? ¿Quién? ¿Y usted? ¿Quién se ha tomado todo el día? Vamos, vamos Sin miedo a José, vamos Con más fuerza ¿Quién? Casi, casi ¿Quién se ha tomado todo el día? No, no, no ¿Quién comía un poco? Y oye, Maxi ¿Me quieres decir? ¿Por qué no puedo? Ya cálmame, Sale Que esta ciudad urbana Es un desierto Ay, si no hay vino no podemos cantar, diga, yo lo quiero y quiero saber ¿Y qué es esa tomada Tadalbino? ¿Y qué es esa tomada Tadalbino? ¿Y qué es esa tomada Tadalbino? Y suena ese acordeón Emanuel Pichur Tu experiencia en el acordeón Emanuel Pichur Ahora sí ¡Buenas noches! El cuarteto tiene mucho aceite Rubén así que... ¡Vamos a ver el bumbum! ¡Bum bumbum bumbum! ¡Ay chiquita 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 chiqu Bum, 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 vamos a ver el bum, bum, bum Calienta tu bum, 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 te mueves tu bum, bum, bum Así cosita rica, y bien ahí Y a mover el bum, 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 y así, y así, bum, bum Y así, y así, a mover el bum bum bum, si bum bum, y así, y así, bum bum, y así, y así, bum bum bum, a mover el bum bum bum, a mover el bum bum bum, a mover el bum bum bum, a mover tu 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 bum bum bum, bum bum bum, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que se escuchen bien pero bien fuerte Los aplausos para Tunga Tunga En esta primera noche Los Tunga Tunga aquí con nosotros Espectacular, eh Tremendo se escuchó eso Mirá como está por allá la gente Allá atrás, la gente del Mangrullo ¿Qué pasó? ¿Se van los Tunga Tunga o no? No, 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 no Así nos vamos a dormir ¿Se van los Tunga Tunga o no? Un tema más les pedimos Gracias chicos por estar En el aniversario de nuestra ciudad Tunga Tunga esta noche Aquí en Plaza Wincul Bueno, muchas gracias a toda la gente por el apoyo La verdad que es un orgullo Bueno, vamos al último enganchadito Si no hay problema y nos dejan y nos dan el ok El último enganchadito Y que, listo Entonces vamos entonces Vamos con clásico Muchísimas gracias Enloqueamos y hacemos unos clásicos más Gracias a ustedes por venir Lo vamos a cantar entre todo esto Bien fuerte lo van a acompañar a Ricardo Palmas Palmas Vamos que nosotros somos locales hoy No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Y cansándome de fingir Callando mi sentimiento Amándote para mí Palmas, palmas, palmas Bien arriba Dale que se va el Tunga Tunga Palmas, palmas, palmas Clásico Que no nos vamos a olvidar jamás De las manos del Tunga Tunga De corazón a corazón No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Y cansándome de fingir Callando mi sentimiento Amándote para mí Que no puedo sonreír Tragándome tu amor Por hacer Estamos enamorados Porque no tener valor Y decirle que no queremos De estar libre del corazón Estamos todos juntos Esto dice Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrar Para lo que yo te quiero Amor No tienes que querer Para lo que yo te quiero Tendré que conformarme Para lo que yo te quiero Amor Terminada Cantando con el Tunga Tocan el aniversario De Plaza Güero Así terminé yo Y otra vez Y otra vez Dice General, ni tú, ni tú, ni yo Y sabemos renunciar Al juego de la mentira Y maldita comodidad Paré a vivir la vida Diciendo con el Tunga Diciendo con el Tunga Diciendo con el Tunga Y otra vez No puedo sonreír Cagándome tu amor Ya estamos enamorados Y por qué no tener valor Y decirle que no queremos Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrar Por lo que yo te quiero Amor No tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero Amor Terminada Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrar A lo que yo te quiero Amor No tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme A lo que yo te quiero Amor Terminada Vamos con las palmas Las últimas Y lo fuimos, chao A bailar, eh Muy bien la gente del medio Ahí que está bailando El que no entra en calor Es porque no quiere Cara de enojada Sácala a bailar contigo Sácala a bailar Y si baila muy dejanada Y no quiere tronza Dale una sonrisa amigo Dale una sonrisa Y si alguien está aburrido Con salta muy triste Hay que darle un golpecito De corriente Pa' que vuelva la alegría F bew官 Métale corriente Métale corriente Métale corriente métale corriente Métale corriente My metal Core De corriente Métale corriente Hey metal corriente Hay metal corriente Para Grupo G Facha Querido Vamumu Vamumu Como Vamumu Como Esa chica que casi ya, cara de no caja, sacala a bailar contigo, sacala a bailar Y si bailes muy despuesito y no quieres tranza, dale una sonrisa amigo, dale una sonrisa Y si bailes muy despuesito y no estás prometente, hay que darle un golpecito de corriente Para que vuelva la alegría, métale en corriente Métale en corriente, ay, métale en corriente Métale en corriente, ay, métale en corriente Métale en corriente, meter en corriente Métale en corriente, ay, métale en corriente Métale en corriente Cuarteto Ahora sí Para el amigo Walter Uy, qué calor, tengo sed Y estoy bailando y no me puedo contener Quiero una cerveza, un vino, un ferrer Seguimos cuarteteando y vamos a gritar Uy, qué calor, hay que sed Y estoy bailando y no me puedo contener Quiero una cerveza, un vino, un ferrer Seguimos cuarteteando y vamos a gritar Moviendo los piesitos, levantamos las manitas Moviendo las caderas, mojamos la garganta Y vamos todos a cantar Changa, changa, changa 창ga, changa, changa Changa, changa, changa Cuarteto Changa, changa, changa Changa, changa, changa Changa, changa, changa Cuarteto Y descundo con plaza venta Uy, qué calor, hay que sed Y yo estoy bailando y no me puedo detener Quiero una cerveza, un vino, un ferné Siguimos cuarteteando y vamos a gritar ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, qué calor! ¡Está cansado! Y yo estoy bailando y no me puedo detener Quiero una cerveza, un vino, un ferné Siguimos cuarteteando y vamos a gritar Abriendo los piesitos Levantamos las manitas Mojando las caderas Y mojamos la garganta Y vamos todos a casar ¡Eh! ¡Changa, changa, changa! ¡Changa, changa, changa! ¡Guartetón! ¡Changa, changa, changa! ¡Changa, changa, changa! ¡Guarteto! ¡Ey, ey, ey! ¡Como, como, como! ¡Como, como, como! Están pidiendo Changa, Changa Vanda recién aludores Nosotros nos despedimos con el Tunga Tunga Gritando todos bien fuerte Muchísimas gracias Plaza Winkle Tunga, Tunga, Tunga Tunga, Tunga, Tunga Tunga, Tunga, Tunga Cuarteto Tunga, Tunga, Tunga Tunga, Tunga, Tunga Tunga, Tunga, Tunga Se acabó Gracias, gracias, gracias Fuertes los aplausos para Tunga Tunga Tunga, Tunga en este escenario En los 58 años de Plaza Winkle Gracias chicos, espectacular